La profesionalidad y el cariño con los que tratan a sus clientes esta empresa, no solamente los podemos encontrar en el Mercado del Fonta de Noviedo, sino también en el Mercado del Sur, en Gijón. Vamos de nuevo a visitar al Campo Lallera. El Campo Lallera es una empresa familiar dedicada a los quesos, empezamos en el Fontán, en Noviedo, llevamos dos años aquí en Gijón, en el Mercado del Sur. Nuestra quesería y tienda de embutidos está especialmente centrada en quesos asturianos, en productos asturianos, que es lo que apostamos. Traemos leche fresca diaria, todos los días tenemos granja, de la que se ocupa un familiar también. Intentamos acercar productos artesanos, productos locales y apostamos por ello. Creemos que es quizás el futuro y lo que más conviene también a la población. Los quesos artesanos están en auge. Quizás es un referente a nivel regional que hay que explotar más y que la gente tiene que conocer. Yo invito a que vengan a probarlos, porque siempre digo que el queso es como el perfume, para cada persona es un mundo. Lo mejor es probarlos. Nosotros siempre vamos a probar el producto si encaja y gusta bien, si no buscamos alternativas. Es una tienda con la misma filosofía que la que tenemos en el Fontán, en Oviedo. Tratamos de acercar los productos asturianos al consumidor, a la ciudad. Principalmente la base nuestra es la ganadería. Empezamos por la ganadería saliendo la leche a los mercados. Luego que una vez nos instalamos en los mercados y vemos un poco lo que quiere la gente, decidimos abrir dos tiendas en los principales mercados de Asturias. La filosofía nuestra es todo lo más natural posible. Negociar muy bien precios para que el consumidor pueda tener muy buena calidad, muy buen precio, que no se riña la calidad con el precio. Como podéis ver aquí en esta tienda tenemos ahora un surtido de quesos asturianos. Principalmente podemos tener algún queso de fuera, pero principalmente el 99% son asturianos. Luego tenemos charcutería, que la charcutería, como ya os dije, incluye los productos cotidianos de compra de todo el mundo y otros productos que nosotros personalmente buscamos, que procuramos que sean naturales y que lleguen a un buen precio al consumidor. Lógicamente tenemos los mismos productos que en Oviedo, doblamos las tiendas, el mismo producto que llega al Fontana Oviedo llega al Mercado del Sur de Gijón. Nuestros productos, sobre todo, son quesos asturianos, sidra asturiana, legumbres embutidos, conservas del Gaitero, de la Coyotense, de Agromar. Trabajamos mucho también la verdina, que es una legumbre conocida y desconocida a la vez. Se utiliza muchísimo para preparar con marisco, junto a la fava. Procuramos traer de Deo todo lo que podemos. También trabajamos licores asturianos. De Cangas de Enlacea viene alguno. De Villaviciosa también trabajamos alguna casa. Yo invito a que venga todo el mundo, a que pruebe. Y aquí estamos. Intentamos que la gente, más que unir a comprar, también aprenda. Aprenda de dónde vienen los productos. Por ejemplo, siempre procuramos explicar los quesos, qué procedencia tienen, qué raíz tienen. Si el productor del queso empieza desde raíz a producir el queso, tiene su propia ganadería. Bueno, todo lo aquí de la elaboración. Igualmente con la charcutería. También procuramos todos los productos que vamos a buscar en la montaña de la Onesa. Nos procuramos que la gente sepa que son productos inconservantes, incolorantes. Y que nosotros mismos los estamos viendo desde que se matan los cerdos hasta que se están ahumando, hasta que están secos. O sea que tenemos una seguridad en lo que vendemos muy grande. Tenemos una ganadería localizada en un pueblín de Entrevielicioso y Colunga. Es una ganadería, pues como antiguamente, que consta de 30 vacas madres. Y salen todos los días fuera, o sea, salen a pastar. Cuando está buen tiempo salen a dormir fuera. En medio de una ganadería intensiva. Produce muy buena leche porque tenemos... Nosotros casi podríamos echar la leche por los análisis, incluso sin pasteurizar. Es una ganadería que lleva la mi hermana. Y apoyamos nosotros también. Y bueno, es una ganadería como la que tenían los señores paisanos de antiguamente. O sea, nos basamos simplemente en echar piensos compuestos. Y cebar con hierba como antiguamente. Y bueno, es una ganadería situada en un pueblín que mira el suede. Y que bueno, pues es familiar total. O sea, que no es una ganadería de muchos vaques y una ganadería de poca cosa. No están muy explotades. Van con una media de 6.000 litros. Que es una media que el animal, pues no está muy explotado. Y a su vez puede durar muchos años. Que no son animales que se cambian cada dos años ni cada tres. Que pueden durar 15, 10, 12 años. Y que bueno, que están muy bien cuidadas. Y que producen muy buena leche. Soy Begoña López, del Campo La Llera. Lo que más me gusta del mundo es perderme en el monte montando a caballo. Y escaparme a cualquier parte del mundo. A ver una exposición fotográfica. Un museo de ropa. Una obra de teatro. Viajar. Viajar me encanta.